17 veces más calcio que la leche, 25 veces más hierro que las espinacas, la morina, contiene 90 elementos esenciales para el ser humano. 46 antioxidantes, 38 antiinflamatorios, 19 aminoácidos esenciales y mucho más. Es una maravilla de la naturaleza. Adquiérala en el Instituto Medicinalista del Dr. Antonio Chávez. 248-8893 Ok, estamos al último segmento de este bellísimo lunes 18 de diciembre del año 2017, 11 de la mañana con 50 minutos, tiempo de la ciudad de Puebla, de Zaragoza, México, Centro de la República Mexicana, transmitiendo para ustedes a través de YouTube en mi canal como Dr. Antonio Chávez, Facebook como José Antonio Chávez. El apellido Chávez lleva acento en la A, V y Z, en Twitter y en todas las redes sociales. Visite mi canal cuando tenga usted alguna duda, alguna pregunta de su diagnóstico, de lo que le ha dicho su médico que tiene, de algún medicamento. En mi canal como Dr. Antonio Chávez con más de 2.700 videos, según mi la última vez, 2.750, casi llegando a los 2.800. Pero, o sea, ahí está todo, está todo mi sistema natrista aquí en Internet. Visítenos usted. Si padece de hemorroides, de cansancio crónico, fatiga crónica, depresión, angustia, enojo, alteraciones nerviosas muy fuertes, estamos para servirle, que podemos ayudar en el control y tratamiento de sus enfermedades crónico-degenerativas, como es la artritis reumatoide, artrosis, reumatismo, hipertensión arterial sistémica, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, complicaciones de la diabetes, todo esto lo tratamos con medicina naturista y medicina alternativa complementaria. El uso de la alimentación vegetariana es fundamental para ello y hacemos que tu cuerpo regrese a la normalidad, llevando a cabo un proceso de limpieza y desintoxicación de tu sangre, dándote mucho el yogur, el yogur natural. El yogur natural es el que usted compra, el que no tiene sabor, el que no tiene dulzantes ni edulcorantes. A principios del siglo pasado, Elie Meznikov propuso que el yogur era el elixir de la vida, ya que poseía bacterias conocidas como lactobacilos, que limpiaban el intestino obeso. En el siglo pasado, se enfrascaban mucho en la idea de que el intestino de grueso era la base de la salud y la enfermedad, y mucha razón tenían, ya que en la mayor parte de los enfermos que sufren algún problema delicado de salud, lo primero que va a aparecer es un estreñimiento crónico, es decir, no van a poder evacuar. Ya con el paso de los meses y de los años, aparecen enfermedades secundarias a esto, porque se dice que el estreñimiento es la madre y el padre de todas las enfermedades crónico-degenerativas, así como el cáncer, de tal manera que en el siglo pasado, Elie Meznikov mencionó que el yogur, en combinación con los lactobacilos, era la elección ideal para la limpieza intestinal. Y nosotros sabemos que hoy en día los probióticos realizan las siguientes funciones a nivel de tu cuerpo. En primer lugar, compiten con las bacterias malas por los nutrientes. Segundo, producen peróxidos o ácido láctico, que es capaz de matar bacterias con propiedades detergentes y acílicas, es decir, que acidifica la sangre. En tercer lugar, los probióticos pueden absorber el exceso de minerales que utilizan los patógenos para su desarrollo. Cuarto lugar, algunos de los probióticos forman una barrera defensiva alrededor de las paredes intestinales para protegerla de infecciones parasitarias y bacterianas. Quinto, producen antibióticos naturales como la acidofilina. Sexto lugar, producen enzimas que nos ayudan a digerir los alimentos. Séptimo, producen vitaminas del complejo B. Y octavo, limpian el tracto gastrointestinal, reduciendo los síntomas como el mal olor de boca. La litosis previene la formación de gases para aquellos que tienen meteorismo crónico y diarreas intestinales. Soy tu amigo, tu servidor, el doctor Antonio Chávez. Te recomiendo que todos los días consumas yogur natural, un vaso grande de yogur natural, combinado con fruta a la que tú gustes, sin hacer combinaciones, solamente con un tipo de fruta. Y de esa manera te sentirás mejor. Arigándole dos cucharadas de salvado de frigo, un poquito de miel, pan integral, leche de soya, tés aromáticos, atoles, pero sin usar la leche te vas a sentir mucho mejor. Este es un excelente desayuno. De esta manera cumplimos con uno de los mandamientos hipocráticos que dicen que tu medicina será tu alimento y tu alimento, tu medicamento. Soy tu amigo, tu servidor, el doctor Antonio Chávez. Visítanos a consulta. El día de hoy estamos consultando, te damos la consulta gratis y un 20% de descuento en la compra del tratamiento completo. Mi dirección en la ciudad de Puebla, Boulevard Norte, cerca de La Faluca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Ahorro, teléfono local 248-8893. Repito, 248-8893, Lada Nacional para envíos de tratamientos naturistas en cualquier parte de México, 0122-22-48-8893. Entonces, contáctame a través de Facebook, en mi página como José Antonio Chávez, el apellido Chávez lleva acento en A, V y Z. Y también te invito a que compres nuestro aguinaldo, ¿cómo le damos? ¿Cómo le damos? Alcón navideño, ¿verdad? Alcón navideño, un alcón de poderosos antioxidantes que son limpiadores del hígado, de la sangre, de los huesos, de los músculos, de los ligamentos, tendones, articulaciones, del intestino, de los líquidos linfáticos o de la linfa que nosotros tenemos y que van a hacer que te limpies, que desintoxiques tu cuerpo de alguna manera adecuada y sin realmente consumir tés o bien tomar algunos otros productos que tengan un sabor desagradable. Este alcón navideño normalmente tiene un precio de 2.600 pesos, pero te lo estamos dando el día de hoy en 1.500. Lo puedes apartar con 100 pesos y, bueno, que se apuren porque ya se los terminó la moringa. Ya, ya queda muy poquita, ¿no? Muy poquita. Entonces, hay que esperar otras dos semanas para volver a surtir la moringa. La moringa. Miren, el día de hoy, vengan acá en Puebla, costo 1.500 pesos y comprende productos que te duran para 3 meses con 10 días. Imagínense estarse desintoxicando durante 3 meses con 10 días tomando moringa marca Dr. Antonio Chávez, una capleta con el desayuno y una con la comida del mediodía, arándano con pignofenol, poderoso eliminador de bacterias a nivel de las vías urinarias que quita el mal de orina, que quita el mal olor de la orina, que quita esa sensación de ganas de orinar cada rato y quedarte con el deseo de orinar. Fortalece los bastones, los bastoncillos que se encuentran a nivel de la retina y que forman parte del aparato a través del cual nosotros podemos visualizar todo aquello que vemos. Realmente los ojos son la ventana del alma, pero también no son los ojos, por lo cual vemos todo aquello que nos rodea. Fortalece tus ojos tomando arácnado con pignofenol. Marca Dr. Antonio Chávez, te dura 3 meses con 10 días y viene el halcón navideño de 1.500 pesos, te dura para 3 meses con 10 días. También contiene nuestro halcón navideño el cardo mariano. Cardo mariano, te tomas una con el desayuno y una con la comida del mediodía y te dura 3 meses con 10 días. Además, el ajo japonés, el ajo que solamente las estrellas como tú pueden tomar, te tomas una 3 veces al día con los alimentos, te vas a sentir súper bien. Además, contiene 4 frascos de eufrase a solución oftalmica que al ser aplicadas en los ojos principalmente por los enfermos diabéticos se van a sentir muy bien, se va a aclarar la vista porque es un antioxidante muy poderoso. Además, ayuda en el control, tratamiento y prevención de lo que son las cataractas metabólicas como la cataracta metabólica en el diabético, la cataracta metabólica en el hipertenso, en aquellos que padecen de dislipidemia mixta u otra enfermedad, carnosidad, vista borrosa, vista cansada, te ayuda demasiado. 4 frascos, aplicadora, gota en cada ojo 3 veces al día, cada frasco te cuesta normalmente 200 pesos, pero en el ajo navideño vienen 4 frascos, un frasco de varigel y el otro de curva. Soy tu amigo, tu servidor, el doctor Antonio Chávez. Este ha sido nuestro maravilloso programa Medicina Naturista, mi estilo, doctor Antonio Chávez. Mi celular, 2225 47 2289. Visítanos hoy, consulta gratis y un 30% de descuento en la compra del tratamiento, Susi. Así es, bueno, pues recuerden que los esperamos el día de ahora en la consulta, la consulta gratis y un 30% de descuento a las personas que se ven en el tratamiento completo. A Cholula, 7 Norte, número 7, a media cuadra del Cerezo, el teléfono 247 370, abierta la tienda de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en horario incurrido, y aquí de 11 de la mañana a 5 y media de la tarde. Empezamos, nos vamos a consultar en una media hora, estamos por allá, así que recuerden que los esperamos. Si ustedes nombra que vienen aquí del programa, con mucho gusto les damos la consulta gratis, que lo escucharon en el programa, la consulta gratis y un 30% de descuento en el tratamiento completo de, ahora sí que de cualquier padecimiento. Nos vamos, Torino, hasta mañana. Nos vamos, que tenga bonito día. Gracias. Gracias. Gracias.